Bueno, ahora quiero hablar sobre el tema de los gays en general. Si te hablo de este país, acá en Alemania, nadie critica a un gay. Porque hay libertad de expresión y de vida, y acá el matrimonio gay es aceptado. Se visten como quieren, se pintan el pelo del color que quieren, caminan como quieren, hacen lo que ellos quieren y nadie les puede decir nada. Incluso hay una comunidad gay que hacen desfiles y son personas como cualquiera de nosotros. Nadie tiene por qué criticarlos. Acá caminan de la mano, se besan. Normalmente yo he visto más hombres gay que mujeres gay. No sé cuál será la razón, pero nadie voltea a mirarlos porque ellos tienen su vida, eligieron esa forma de vivir. Muchas veces no tienen la culpa de o nacieron así o la vida los hizo así. Porque muchas veces nunca se sabe si el gay es nacido así o se hizo así. Y bueno, me gustaría que tú lo comentes y sabes en realidad cómo es. Porque mucha gente dice que es psicológico. Yo he conocido hermanos, tres hermanos gays. ¿Qué es el cromosoma, la naturaleza, la biología, la crianza? Porque tienen una mamá muy, muy, muy dominante. Puede ser, psicológico. Entonces, siempre queda esa duda, ¿no? Y bueno, en el fondo, como todas las personas tenemos problemas y pueden ser infelices con este problema. No creo que ellos lo quieran tener así. Hay gente que lo oculta. Yo he visto gente con terno, con hico, con bigotes y son gays. ¿No? Los he visto en algunas discotecas gays. Porque yo en una época he tenido amigos gays del teatro. Entonces, han sido mis amigos porque son seres humanos como cualquier otra persona. No tienes por qué criticarlos. Nunca los critiques. Entonces, incluso ayer vi un video de una religión que es fanática, que los bota de un edificio y caen como si fueran animales. O sea, que falta el respeto. Imagínate que sea tu hermano, un hijo tuyo. Nadie está libre de que te toque ese tema de un gay en tu familia. De veras. Porque tú puedes decir, oh, estos gays. Hay gente que los odia con toda su alma. ¿Qué pasa si te sale un hijo así? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Aparte, yo me divierto mucho con ellos. Son personas muy alegres, muy creativas, muy inteligentes, muy cultos. Yo estudio con un chico así. Se maquilla, va con su short, su cola rosada, su arito por acá. Cultísimo. Estudia todo el día el alemán. Lo habla casi perfecto. Entonces, se esmera mucho por ser mejores personas. Entonces, si tú te encuentras con un gay, no lo critiques. Si no te gusta, simplemente que sea de su camino. Pero no lo critiques, no lo insultes. Porque es muy doloroso a ti que te falte, no sé, una pierna y alguien te critique por eso. Entonces, no juzguemos a las personas por el cascarón, por el envase. Veamos la esencia, lo que hay dentro de esa persona. Bueno, fue un pequeño mensaje para estas personas que tienen ese problema y aprendamos a respetarlas. Acá yo he visto que ven en las tiendas los adornos de mujer con mujer, la mujer cargando a la otra mujer con su vestido de novia. Un hombre con otro hombre, con su terno, para los adornos de las tortas, las invitaciones a las fiestas. Y una pequeña anécdota. Hubo una fiesta donde estaban todos hombres y mujeres y no se veía la novia. Y la novia, ¿dónde está? Y sale. ¿Qué cosa eran? Dos hombres que se estaban casando. Así es la vida, hay que tomarla de esa forma. Bueno, si tienes un comentario, dime qué sabes de los gays. Si es biológico, si es crianza. Y me gustaría que pongas manito arriba, que comentes, que te suscribes y que lo compartas. Ahora fíjense. ¡Chis!